Los he reunido a todos porque hace tres meses no sé nada de mi apá, Ulises. Estoy muy preocupado, ya sabrán cómo me siento. Les voy a contar lo que pasó. Mijo, ¿cuál es que es el nombre del bus que me toca coger para llegar a Bogotá? ¿Dónde es la gente? Apá, mire, se me fija en el letrero verde. Dice Bo de Bogotá, dice Bo de Bogotá. Ojalá no se me confunda. Usted ya no sabe ni leer. Bueno, mijito, muchas gracias. Ni Dios le pague. Diría a su mamita Penélope y dígale que la quiero mucho y la llevo en el corazón. ¿Por qué no hablamos con Don Antino a ver si nos deja ver en esa caja mágica que llaman y que televisor, que es la única que tienen en la vereda? Es que yo estoy muy bravo con su mamá, porque le dio disque por jugar el rey manda. Ay, no. Tanto al poroto porque los puse a mirar a los ojos a Medusa. Ni que fuera tan difícil. Yo solo me quería divertir y ya. Está bien. Le quítale el castigo a Penélope. Gracias, Don Antino, por descastigar a mi mamá. Ahora sí usted me puede dar información de cómo le está yendo a mi papá por allá en protagonistas de nuestra tele. Pues, Telemaco, me da mucha pena conocer mi hijito. Pero en lo poco que he visto de ese programa, su papá no apareció por allá. Él no está en eso. Al escuchar esto, Telemaco se dirige rápidamente a Bogotá en busca de su padre. Ay, por Dios, ¿yo pa' dónde voy a coger? Me tocará rimar a la estación de policías. Ay, fue madre. No, no, no. Esta ciudad sí es muy grande. Señor policía, es que lo que pasa es que estoy buscando a mi papá. Él se fue por allá y que para un programa protagonistas de nuestra tele. Y no, y que por allá en la vedrea no lo han visto en esos cajones que hacen llamar televisor. ¿Yo qué puedo hacer? Dígame, por favor. Entiendo, señor. Vaya a la sala de espera, ubicada en el fondo, a la izquierda. Y espera, le informa a un superior a ver qué hacemos. Ah, bueno, señor. Yo espero entonces. Y después de tres largas horas, el mismo policía se le acerca a Telemaco y le dice. Oiga, señor civil. En un momentico lo atendemos. En un ratico lo atendemos. Esta respuesta del policía enfurece a Telemaco. Y como era de esperarse, enfurecido, se toma a la estación. Ah, pero vea pues, aquí no me dan información de nada. Y mi mamá por allá toda preocupada, sin saber dónde está mi papá y yo todo confundido. No, que verraquera pues, hombre. Lo que faltaba. Como casualidad, aparece la negra candela de El Lavadero. Se le acerca a Telemaco, diciéndole. A ver, a ver. ¿Qué está pasando aquí, señor? Dígame en qué le ayudo. Ah, es que vea, lo que pasa es que estoy buscando a mi papá Ulises. ¿Será que usted me puede ayudar? Él se fue por ahí aquí protagonista de nuestra tele. Él está aquí en Bogotá. Ah, pues, ¿cómo le parece que yo dirijo un programa de RCN que se llama El Lavadero? Y si viene conmigo, le puedo ayudar. Y como era de esperarse, el sábado a las dos de la tarde, sale la noticia. ¿Cómo les parece que el 20 de julio se desaparece Ulises Dávila, quien se dirigía para audicionar en protagonistas de nuestra tele, pero nunca llegó? Se solicita cualquier información que pueda dar con su paradero. Al terminar el programa, la negra candela se acerca a Telemaco y le dice... Ah, pues yo conozco a alguien que le puede ayudar. Si quieres, llamo a Laura Bosso. Ella también tiene un programa y fácilmente puede contarte qué le pasó a tu papá. Mientras tanto, puedes volver a tu pueblo, que ella te llama. Ah, pues bueno, señora. Muchas gracias por todo. Triste por no encontrar a su padre. Telemaco se devuelve para su vereda y le cuenta todo a su madre. Para sorpresa suya, dos semanas después los contacta Laura Bosso y los invita al programa. Laura, tú estás pendiente de todos. Laura, nos llenas de orgullo y pasión. Laura, nosotros te damos las gracias por ayudarnos a dar lo mejor. Y el show de hoy, confundí Bogotá con Boyacá. ¿Cómo están mis queridos televidentes? Hoy en este programa les contaremos una situación muy particular. La situación de Ulises, un hombre que quería ir a Bogotá y no sabía leer y cogió el bus equivocado. Y para acabar de ajustar, este buen hombre fue extorsionado por una banda llamada Las Sirenas. Pero esto no es todo. El muy bandido se enamora de una de ellas y la ha dejado embarazada. Pero Penélope tampoco es una santa. Se ha enredado con un amigo de él, llamado Antino. Y en este momento tienen planes de vivir juntos la muy descarada esta. ¿Cómo? ¿Antino? ¿Penélope? ¿Cómo me pudieron hacer esto? ¡Que pase el desgraciado! ¡Que pase el desgraciado! ¡Que pase el desgraciado! ¡Que pase el desgraciado! ¡Yo no quiero pasar! ¡Que pase el desgraciado! Por las dificultades que tuviste, Ulises, te voy a regalar una beca para que actúes y cumplas tus sueños, porque ese es tu mayor deseo. Ella con sus consejos te guiará, tú no dudas de ella, ella tiene la fuerza, una mujer agarrida, para poderte ayudar. No, 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 después de todo este novelón, Ulises acepta la propuesta de Laura Bozzo, y Telémaco decide irse con su madre Penélope a la vereda. Ambos esperan la llegada del padre. Ambos esperan la llegada del padre.